Si me vas a dejar Si no te importa más Nuestra forma de amar Solo dime ya Yo no pienso seguir Solo sufriendo aquí Pues te vas a volar Y volar, y volar Sintiendo morir Porque tenías que pasar así Y pasarme a mí Y volar, y volar Sintiendo caer Primero tenerte y luego perderte Volar, y volar Suena Deme si te voy Si me vas a dejar Sin oportunidad No pronto ya Por no saber amar Lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más Nuestra forma de amar Solo dime ya Yo no pienso seguir Solo sufriendo aquí Pues te vas a volar Y volar, y volar Sintiendo morir Porque tenías que pasar así Y pasarme a mí Y volar, y volar Y volar, y volar Sintiendo caer Primero tenerte y luego perderte Volar, y volar Es Grupo M7 en vivo viejo Volar, y volar 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 Gracias por ver el video.